Óyeme, somos los solitarios, siempre pa'lante Ayer te vi caminando por la calle, te vi bonita de ensuza a caminar Quería acercarme, decir que te quiero, te quiero y te adoro con todo mi corazón Quería acercarme, decir que te quiero, te quiero y te adoro con todo mi corazón Ayer te vi caminando por la calle, te vi bonita de ensuza a caminar Quería acercarme, decir que te quiero, te quiero y te adoro con todo mi corazón Quería acercarme, decir que te quiero, te quiero y te adoro con todo mi corazón Tan bonita, tan bonita como tú mi amor, mi corazón no volveré a encontrar Eres tú la reina dueña de mi corazón, por eso vengo a darte yo mi amor Tan bonita, tan bonita como tú mi amor, mi corazón no volveré a encontrar Eres tú la reina dueña de mi corazón, por eso vengo a darte yo mi amor Ay, 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 ay Muchacha Ayer te vi caminando por la calle, te vi bonita de ensuza a caminar Quería acercarme, decir que te quiero, te quiero y te adoro con todo mi corazón Quería acercarme, decir que te quiero, te quiero y te adoro con todo mi corazón Tan bonita, tan bonita como tú mi amor, mi corazón no volveré a encontrar Eres tú la reina dueña de mi corazón, por eso vengo a darte yo mi amor Tan bonita, tan bonita como tú mi amor, mi corazón no volveré a encontrar Eres tú la reina dueña de mi corazón, por eso vengo a darte yo mi amor ¿Qué me has dado? Tú tienes mi alma robada Mi corazón condenado, che Tan bonita, tan bonita como tú, mi amor Mi corazón no volveré a encontrar Eres tú la reina dueña de mi corazón Por eso vengo a darte yo, mi amor Tan bonita, tan bonita como tú, mi amor Mi corazón no volveré a encontrar Eres tú la reina dueña de mi corazón Por eso vengo a darte yo, mi amor Cebra, es plomo, pero sabe lo que hace Guapajúa E, 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 epa E, 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 e